Bien, vamos a volver a hablar con el doctor Santa María para hablar eso, ¿no? De dudas, de consultas que hoy tenemos todos, ¿no? Respecto a la vacunación, respecto al COVID. Bueno, tenemos al doctor en línea. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ahí va. Bien, muy bien, muy bien por acá. Vamos a repasar entonces en nuestra pantalla las consultas, ¿no? Sobre la vacunación. En este caso, ¿cuántas vacunas están llegando a la Argentina, doctor? Mirá, hasta hoy llegaron 26.847.000. Y tenemos convenio con CanSino por 5.400.000, 6.000.000 de Sinophane, teníamos 8, pero 2.000.000 ya llegaron. Y nos debe AstraZeneca, del convenio del año pasado, 15.000.000, eran 22.000.000, llegaron 7.000.000. Así que, con un vuelo que va a haber todos los días a China para la Sinophane, la verdad que las próximas semanas vamos a casi duplicar la cantidad de vacunas que tenemos hasta hoy, que tenemos casi 27 millones, están llegando más o menos otros 26 millones de vacunas en las próximas semanas. Eso es una muy buena noticia. Perfecto, doctor. Una noticia muy positiva para todos nosotros. Vamos con la siguiente pregunta. A ver si la podemos visualizar aquí en la pantalla. Ahí está. ¿Hay fecha para la llegada de vacunas para menores de 18 años? ¿Y cuáles serían? Porque se habló de la Pfizer, ¿no? Como única vacuna pediátrica. Mira, el viernes pasado el presidente de la Nación firmó el DNU. Hoy ingresó al Congreso donde cambian la ley de vacunas. Y eso abriría la posibilidad, como bien decís vos, de comprar la vacuna de Pfizer, que hasta hoy, a nivel mundial, es la única autorizada para menores de 18 años que tienen enfermedades. También se habló hoy, la ministra de Salud, habló de la posibilidad de estudiar, la posibilidad de dar la Sinopharm a menores entre 3 y 18 años. Todavía no tenemos fecha, pero ya se está avanzando en la compra de estas vacunas. Bien, en una jornada, ¿no?, donde la Argentina, lo decíamos antes, tuvo 469 muertos y más de 21.000 contagiados. Es una información para tener en cuenta. Bueno, vamos a realizar, doctor, si le parece, la última pregunta en el día de hoy. En este martes, ¿qué medidas se pueden tomar para que no ingrese la variante Delta, doctor? Ahí el gobierno ha tomado varias medidas. Una es, bajó la cantidad de turistas que ingresan, o argentinos que regresan, de 2.000 a 600 por día. Pero ahí se le están filtrando, ¿te acordás que algunos entraron y después dieron, daban negativo cuando ingresaron y después dieron positivo, 65 de la variante Delta. Por lo tanto, deberíamos hacer que todos los que ingresan a la Argentina hagan estrictamente los 10 días de cuarentena y repetir a los 4 o 5 días una nueva PCR y hacer la secuencia viral para detectar qué variantes hay en la Argentina y así poderlos aislar. De esa manera podríamos evitar una tercera ola con variantes o cepas mucho más contagiosas. Bien, doctor, súper clara la información, como siempre, le agradecemos muchísimo a este contacto. Un gran abrazo y nos vemos el jueves próximo. Gracias, doctor.